Anochecer en Siloé, 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 Siloé para un entero. No, pero las indígenas tienen razón. Seguimos en el lote, el antiguo lote de la bellera, vamos a ver el viejo Miguelito. El símbolo de esto, el símbolo de esta toma, la toma. La casa de Miguelito. Entrando. ¿Y no hay energía aquí? No, señor. Todavía no tengo que caer. Oye, ya está la cocina, ya está ahí. Y ya está esperoso. Pero aquí está el tico, ve. No, pero es que ellos tienen la oportunidad que tienen dos pares. Sí, porque es que me ha acabado en el callón. ¿Sí? En el callón, no sé, subí encima el puzco. Se vuelve a estar aquí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya le apareció el otro. ¿Qué hubo, Santiago? No, pero a esta hora que te va a jalar cometa. A esta hora ya no hay los cometas. ¿Sí hay viento? ¿Dónde está la cometa? No hay la cometa. Ah, pero es que no hay viento. Mira, no hay viento. A ver, eleva. A ver, si eleva. No, mire que no, vea. Mira que el viento está. El que se había perdido no le dieron comida en el otro lado por ahí regresó. No, ya que se había pasado con los vecinos de ahí a los de Elena a charlar con los de allá. Seguimos en este anochecer acá en la Zonaca y ya estamos oscuros. Todo el agente lo vengo. Anocheciendo en la ciudad de Cali este anochecer es Mousisino. Este es un robingo en Betania. Anochecer acá en la ciudad de Cali hoy viernes 26 de junio de 2020. No, no. Yo no me acuerdo si cae en el esmalo. Que si, entonces me da miedo. Vaya tranquila, vaya tranquila que no viene nadie. Pero es que lo que quería decir es que cómo le parece que las personas están al cine y 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 pero en resumidas cuentas ustedes desde la parte jurídica cuál es el avance o sea lo que contaste ahorita resumido acá en el tema de la gallera hay varias áreas de derechos que se han tocado sí y 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 en y y p y y y firmen y nosotros podernos acreditar oficialmente como representantes de víctimas. Una vez estamos acreditados en el mismo escrito que nos presentemos en la Fiscalía, vamos a solicitar una audiencia de restablecimiento de derechos, de acuerdo con el artículo 22 de la ley 906. ¿Qué se pretende con esta medida de restablecimiento de derechos? Que se respeten los derechos a las mujeres que están aquí, a los niños, a los ancianos, a las personas que han sido ocupadas de su derecho y que se garanticen y que la administración se comprometa a no atropellar. Eso en el escenario penal. Y también vamos a solicitar la devolución por parte de la administración de aquellas herramientas que fueron ocupadas y que tal vez no sabemos eso. Desde el punto de vista de garantía de vivienda, vamos a hacer uso de normas que están en el derecho internacional de los derechos humanos, que hacen relación al derecho a la vivienda. Vamos a solicitar a la relatoría para temas de vivienda que haga un pronunciamiento respecto a la comunidad de la gallera aquí en Siloé y vamos a buscar también otros instrumentos jurídicos a nivel regional. Y por otra parte, vamos a seguir insistiendo en la administración municipal que dé cumplimiento a los compromisos adquiridos de mantener la mesa de concertación que se instaló el 19 de mayo. A partir de allí, el punto fundamental es que la administración para poder ingresar aquí en cualquier momento, tiene que contar con la concertación y la discusión de la comunidad. Mucho menos se va a permitir desalojos por parte de la ciudad. Estaremos muy atentos. Hemos logrado solidaridad desde el punto de vista político, de organizar las acciones, de votos de equipos jurídicos donde quieren participar, de tal manera que vamos a estar en esa tarea. Entonces, básicamente eso es. Pero finalmente, decirle que el éxito de este proceso que se inició con impredecibles consecuencias favorables de la comunidad está en mantener la unidad y está en mantener el criterio colectivo. Aquí no se trata de individualidades, sino que hay un sujeto colectivo que está reivindicando el derecho a la vivienda. Si los van a desalojar, si va a llegar a un acuerdo, tiene que ser garantizando la vivienda visita a todas las ciudades que están en este tema. Gato mentir. Si. Y si ellos quieren coordinarse, ¿te coordinamos el trabajo? No, no, a mí no me ha llamado, si quieres, sí. Sí, lo voy a decir, yo te vi para un dontero, el informe jurídico del N21, Dícte y el señor Álex. Este sí, lo voy a decir, yo te vi para un dontero, en este anochecer acá en la ciudad de Cali. Aquí estamos en la ciudad de Cali, con esta hermosa panatónica. Anocheciendo en 19, pero especialmente en 19. Sí, no, 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 no. este sí lo decirte de hoy viernes 26 de junio este hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Surabrigo comienzan a encercer las luces, pues, también este anochecer a Puebla Azul 800 acá en Ciudad Oeste, Ciudad Oeste, para el domingo anochecer en Ciudad Oestelow anochecer el 19 de Cali anochecer anochecer el 19 de Cali evigen seguimos en este anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente de Silo de Silo de Silite de Prometero ya están más encendidas las luces en esta anochecera ya la estrella Silo de Silite de Prometero desde Anocheciendo Silo de Silite de Prometero Silo de Silite de Prometero Viernes 26 de Junio de 2020 Anocheciendo en la ciudad de Cali en la ciudad de Silo de Silo de Silo de La Casa Piedra Silo de Silite de Prometero La estrella de Silo de La estrella de Silo de Silo de Prometero La estrella de Silo de Prometero En este ciudad de Cali esteicide de Silo de Prometero es un atardecer en la ciudad de Cali Hacemos su arco iris que está saliendo desde el 26 de junio de 20. Desde el antiguo flote de la gallera. Hacemos su arco iris que el ataque de los altos museumos. El Aquino de Cali es la zo potential. El Inclinante es el Basque. en el centro de un lado, allá está ubicado en el momento, a un lado, por los izquierdos en las pantallas, en el sector de Betania, no ha nacido hoy, ya está en el mismo bosque de los perros, y en el lado de ella, en el centro de Betania, en el centro de la casa aquí, aquí exactamente lo está esta pared, en este espacio estaba la gallera, la gallera de Siloea, aquí hay una cantidad de vieja, donde viene, convirtiéndose con la gallera al lado, un lugar de vieja, en algún momento, el gobierno quiso hacer el puesto de San Luz de Siloea, que es el puesto de la estrella en este momento, y lo desecharon porque no hayan condiciones, la Secretaría de Salud, y hoy la comunidad lo ha retomado porque se construyó este detalle, inicialmente Apolinarlo, en Sancedo, en el centro de San Luz, en el centro de San Luz, en el centro de San Luz, y después La gente comenzó a arrojar residuos y habría tenido tres intentos antes de este último de toma de la comunidad pensante para evitar estos bajos y a finales de abril de este año la comunidad se juntó, los secretarios de familias, se tomaron el descanso. Y después el 17 de mayo les va a quiso sacarlos, pero la comunidad resistió a los chingados. Este es el accidente del Parque Montero en el atardecer de la ciudad de La Estrella de San Diego. En este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, el equilibrado. Atardecer en Siloé, Cali. La Estrella de Siloé. En este atardecer acá en Siloé. Y vamos a mostrar la ciudad de Santiago. La Estrella de Siloé. 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 En Cali, Colombia, hoy viernes 27 de junio de 2020 Si lo decirte para el mundo entero Con la estrella de ciudad y no vamos a este atardecer acá en la zona de Cali Cali, Colombia, hoy viernes 27 de junio de 2020 Cali, Colombia, hoy viernes 27 de junio de 2020 Cali, Colombia, hoy viernes 27 de junio de 2020